Daniel es especialista en compañías, es un emprendedor serial especialista en compañías pequeñas y medianas y también con compañías corporativas, colabora su empresa. Sin embargo, él de carne propia ha visto momentos como emprendedor serial, momentos arriba, abajo, diferentes crisis, la crisis del 2000-2001 de las compañías de internet, la crisis del 2009, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién mejor para platicar de este tema, de cómo ser líder, el líder que tu organización necesita durante la crisis, que Daniel, que lo ha vivido? Entonces, Daniel, pues encantados de que nos acompañes, de que participes y darte el tiempo para estar en esta sesión. Y pues adelante, Daniel, darte la bienvenida. Gracias por estar aquí y ayudando desde tu rol en México Puede. Gracias. A ti, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Súper emocionado de estar aquí. Y déjenme empiezo como comentabas. Esta es mi tercer crisis como emprendedor. La primera que vi trabajando, digamos, yo nací en México, cada seis años teníamos una evaluación. Me tocó la del 75, la del 82, la del 87. Luego, la del 97 me tocó ya trabajando por primera vez. Yo trabajaba en Hong Kong. No se acuerdan de la crisis financiera que hubo en Asia. Yo estaba trabajando para el Consulado de México en Asia y me tocó verla ahí como empleado, pero me tocó ver qué estaba pasando. Y de hecho, no se acuerdan, Mahatir, el presidente de Malasia, atacó a George Soros de haber comprado en contra de su moneda. Yo estaba sentado en el evento del Banco Mundial cuando fue este ataque y luego de ahí me voy a México. Me toca cuando las dotcoms se acaban, se caen muchas. En el año 2000 yo tenía una empresa financiera por internet en México llamada Patagon.com. Y luego 2008 yo tenía un banco hipotecario en Texas que se acabó muy mal. Acabé perdiendo todo mi capital. Me quedé con más de un millón de dólares en deuda. Cuando acabé de cerrar todo hice cuentas y tenía deudas por más de un millón de dólares en la empresa. Y me tardé muchos, muchos años en pagarlas, como seis años después de aquella. Yo cerré en 2007 y ahí fue el momento más bajo de mi vida laboral y personal. Y ahora esto. Entonces, te platico todo esto solo para comentarte que sé dónde estás. Yo he estado ahí. Me he sentido igual que tú. Y he visto esto como tú. Lo estoy viviendo todos los días. Y he tenido empresas de tecnología, hipotecarias, servicios y demás. Y lo he visto en varios países. Mi primer, la primera crisis, digamos, del 97 estaba yo en Hong Kong. La del 2001 estaba en México, las .com. El 2007 estaba yo en Texas, en la caída de las bien raíces hipotecarias. Y ahora en Toronto con esta empresa. Interesantemente, esta empresa se ha mantenido y ha podido pasar las cosas mucho mejor que todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya somos virtuales y hemos trabajado 100% virtual los últimos ocho años. Entonces, vamos a platicar un poco de eso. Y entonces, hoy voy a platicar del liderazgo. Y hay algo que yo veo que hay dos tipos de líderes. El que está culpando a la situación, está culpando lo que está pasando, está diciendo el problema está allá afuera. Y yo, yo soy una víctima y no tengo el poder de dar la vuelta a esto. Y estoy viendo gente que está diciendo, no, yo soy el responsable de mi vida, estoy el responsable de mi empresa y le voy a dar la vuelta. Entonces, vamos a platicar del segundo tipo de líder. Espero que todos ustedes estén del segundo tipo. Y si estás del primer tipo, espero convencerte de que te cambies el segundo. A ver, tienes razón. Está muy feo allá afuera. Tienen toda, toda la razón. Yo creo que esto no es nada lo que hemos visto. Yo creo que se va a poner bastante peor. De hecho, si ves las últimas cinco o seis crisis, y de hecho hasta el 29, las crisis tardan varios años en tocar fondo. La crisis del 29 fue la que más tardó. Tardó cuatro años. El fondo del mercado mundial, después de la crisis del 29, fue el 33. Cuatro años después de cuando pasó. Yo creo que esta, de acuerdo a todo el conocimiento financiero y acuerdo entre los países y demás, va a ser más corta. Pero estamos hablando mínimo un año, yo esperaría que alrededor de dos años. Entonces, yo creo que el, digamos, el bottom, la parte de abajo de la crisis esta financiera, la vamos a ver, digamos, verano del 2021, verano del 2022, en algún momento entre esas dos. Y entonces, por lo tanto, yo creo que estamos ahorita en un rebote técnico, al menos en los mercados mundiales, y veremos una caída. De hecho, me acaba de salir una información. El mercado de bolsa de Estados Unidos acaba de subir 912 puntos. Es una locura que esté subiendo como está el desempleo y las cosas en el mundo. Pero bueno, entonces, yo creo que a esta le falta un año. Esto de trabajar desde tu casa y con equipos remotos, llegó para quedarse. Eso no va a cambiar. Aún te permitan regresar a tu oficina, aún abran oficinas. La gente ya se acostumbró. La gente va a querer estar siendo mucho más protegida. Va a estar mucho más tiempo en casa. Pero ahí te va lo más interesante que no hemos visto. Que tus hijos regresen a la escuela va a ser más difícil. Yo estoy platicando con las escuelas de mis hijos. Dicen, bueno, a lo mejor mandamos a los hijos divididos en dos clases. Lunes, miércoles y viernes. Y otros martes, jueves y sábado. Para tener las clases con la mitad de los estudiantes. Entonces, creo que vamos a todavía ver muchos cambios importantes. En Estados Unidos, algunas universidades ya dijeron, aparte, pasando Thanksgiving, que es en noviembre, nadie va a regresar. Todo se va a hacer digital. Porque viene el invierno en Estados Unidos, el invierno en Canadá. Que creen que esto se puede multiplicar con el invierno. Entonces, a lo mejor vamos a estar remoto o por videoconferencia todo el siguiente semestre. Entonces, yo creo que esto llegó para quedarse hasta que no estemos todos vacunados o con algún tipo de, digamos, de inmunosiciencia. Algo que nos permita protegernos. Y, por lo tanto, esto llegó para quedarse. Entonces, ¿cómo puedes ser el líder que tu empresa necesita en la crisis? Y mi pregunta para ti. ¿Eres el líder que tu empresa necesita hoy? Y, por favor, haz esa pregunta, pero en serio, pensándola. ¿Realmente tienes las herramientas para ser el líder que tu empresa necesita? ¿Sí o no? Entonces, vamos a platicar cómo puedes ser el líder que tu empresa necesita. Un poquito de mí, como les comentaba. Pero más importante, llevo siendo emprendedor como tú. Llevo tres crisis ya como emprendedor. Una, digamos, como empleado en el Consejo de México de Hong Kong. Y luego, tres o cuatro antes de niño, viendo a mis papás, a mis tíos, a mi mamá, con sus negocios. Y cómo la vivían difícil en las crisis que ha batido México. Y yo creo que lo más importante va a ser mentalidad. Y eso tiene que ver con liderazgo. ¿Cómo vas a actuar como el líder para salir de esto? Entonces, vamos a platicar de cómo manejar equipos remotos. Como puedes ver aquí algunas de las noticias, el equipo, los trabajos remotos será permanente para 100% de las empresas en México. El come office, la nueva normalidad y demás. Creo que lo vamos a ver mucho más. Aunque estaremos regresando, vamos a estar mucho más tiempo en nuestra casa, trabajando desde casa. O mucho más tiempo, ¿cómo se llama? O algunos empleados remotos o vas a trabajar ciertos días en tu casa y demás. Entonces, yo creo que esto llegó para quedarse. Y si tus hijos no van a la escuela, pues no te vas a poder ir a trabajar tú. Mucha gente va a tener que quedar en sus casas a trabajar porque los hijos no van a ir a la escuela necesariamente. Entonces, vamos a ver cómo opera eso. ¿Cuáles son las dificultades que vemos con equipos remotos? Obviamente, reducción de productividad en gente que no está bien alineada y demás. Falta de interacción entre los equipos. Fugas de información. Falta de alineamiento. Incertidumbre. Pérdidas de control. Oigo que la gente me dice, Daniel, tengo mucho drama. ¿A qué me refiero con el drama? No sé lo que está pasando. No sé cómo está la empresa. No veo información. No me dicen cómo está pasando. Ya no va mi jefe o ya no van mis empleados y no sé en qué están trabajando. Y luego, algunas ventajas que ya hemos visto, varias ventajas. Enfoque. Hemos visto ciertas gentes que han podido enfocarse mucho más, ser mucho más productivos. Obviamente, esta productividad, mucha innovación. Estoy impresionado de la innovación que estamos viendo en las empresas, los empresarios, empresarias, de las cosas nuevas que están haciendo. Mis respetos para la comunidad emprendedora. ¿Cómo le está dando la vuelta a esto? Reducción de costos, fuertemente. Yo ya cancelé mi oficina en Estados Unidos y mi oficina en México. Ya las cancelé las dos y reduje significativamente mis gastos operativos. Ya bajamos como en 15 mil dólares los gastos mensuales, solo cancelando las oficinas y gastos que iba a tener la oficina. Comunicación y disciplina. Vamos a platicar de esto. Esta es un poco de una fotografía de mi equipo hace como dos, tres años. Llevamos, yo tuve una empresa que yo era el único empleado durante ya 11 años ya y hace ocho años creé Growth Institute, que es esta empresa con la que va en la fotografía y es mi equipo. Trabajamos todo remoto y nos tratamos de ver una vez cada trimestre para poder trabajar y hacer algunas dinámicas, pero luego cada quien se va a trabajar remoto. Teníamos un par de oficinas donde íbamos de vez en cuando y hasta las cancelamos esas. Nos fuimos completamente fuera de oficinas físicas y ahora estamos 100% remotos. Entonces, te voy a platicar qué es lo que hemos aprendido y qué te recomendamos que hagas tú para poder ser un mejor líder en esta crisis moviéndose hacia adelante. Primero, potencia tu liderazgo y no te escondas. Yo creo que el pánico se contagia, pero también el liderazgo. Si eres un buen líder, vas a contagiar buen liderazgo y más gente lo va a tomar. Entonces, no te escondas. Es la primera regla del liderazgo. Cuando las cosas están mal, tendemos a escondernos para no decirle a la gente que estamos mal o estamos teniendo problemas. Todos estamos teniendo problemas. Todos tenemos problemas de efectivo. Todos tenemos problemas de entrega de productos y servicios. No te escondas. Sal hacia adelante. Lleva hacia adelante habla con tus proveedores, habla con tus clientes, habla con tus inversionistas. Yo antes de esta llamada grabé un video para mis inversionistas y le estoy mandando un video todas las semanas a mis inversionistas. Y eso es parte de sobrecomunicarme. Entonces, no te escondas. Tómale llamadas a todos, clientes, proveedores, accionistas y diles cómo están las cosas realmente. Lo peor que puedes hacer es no dar información. Todos saben que te está ahí no mal o que no está ahí no mal a todos. Si hablan contigo y les dicen exactamente cómo te está afectando y qué estás haciendo para que te afecte menos, les va a dar más tranquilidad. Entonces, no te escondas. Siguiente, alinea a tu equipo. Yo he escuchado equipos que están todos trabajando por todas partes, todos regados. No. Hay que enfocar al equipo. Tienes que decirle a tu equipo cuáles son las prioridades, en qué nos vamos a enfocar y qué esperas de cada uno. Decir, a ver, vamos para allá y yo espero que tú hagas esto y que tú hagas esto y que tú hagas esto y vayamos todos juntos para allá. Por favor, pon tus prioridades entre menos prioridades menos y alinea a todo tu equipo a esas tres o cuatro cosas. Y aquí, como dice mi mentor, Vern Harnish, dice, lo más importante es mantener la cosa importante siendo la cosa más importante. Déjate un ejemplo. Google. Si tú entras a google.com, ¿qué ves? Una barra de búsqueda y un botón de buscar. No ves nada más. Oye, Google es de las tres o cuatro empresas más valiosas del mundo. Y cuando entras a la página, es una página en blanco y solo hay un buscador. Tienen un equipo dedicado a que nadie ensucie la página y esas les pagan un dineral para que cualquier persona que quiera meter con esa página, lo eche para atrás y que dejen la página en blanco. ¿Por qué? La prioridad de Google donde hacen dinero es cuando tú te metes a buscar algo. Cuando te metes a buscar, lo único que hay es un motor de búsqueda. Eso es mantener la cosa importante siendo la cosa más importante. Entonces, ¿qué es lo que hoy te da dinero? ¿Qué es lo que hoy te da flujo de efectivo? Enfócate en eso y mantén a todos en eso, alineados y mantén la cosa número uno siendo la cosa número uno. Y no te distraigas. Hay muchas ideas, hay muchas oportunidades, no te distraigas. No sabes la cantidad de clientes míos que han pivoteado sus negocios y están ahora haciendo máscaras y están haciendo comercio electrónico y tal y me invitan, Daniel, métete a esto, ven con esto. Le digo, no, mi negocio es la educación, mi negocio es la asesoría, no me voy a salir de eso, estoy enfocado 100% a hacer eso y estamos dando, creo yo, mucho mejor resultados. Pudimos pivotearnos un negocio muy rápido solo para que se den una idea. Subimos de estudiantes activos en nuestra plataforma como 3,000, 4,000 al mes a 16,000 al mes en marzo para acá en dos meses por el enfoque. Obviamente, la educación en línea ha crecido mucho, todos están yendo a aprender en línea, pero ese enfoque ha permitido poder hacer eso. Entonces, hemos crecido cuatro veces nuestros clientes en operación en dos meses precisamente por ese enfoque. Entonces, yo no diversifico atención, enfoco atención y doy lo más que pueda de valor enfocado en una cosa. Todo lo demás es distracción. Así con mi equipo, todos juntos. Comunícate en exceso. Hablando un poquito de lo primero, la gente cuando no escucha de ti siente que las cosas están muy mal y te estás escondiendo. Sobrecomunícate. Te doy un ejemplo de las cosas que hemos hecho. Estoy mandando mucho más videos a mis clientes, me la paso en webinars constantemente hablando con mis clientes. Nosotros, en la empresa, tenemos juntas diarias y semanales. Antes, teníamos una junta diaria al día, 8, 0, 7 de la mañana todos los días. Hoy tengo dos juntas diarias al día, 8, 0, 7 de la mañana y 4, 47 de la tarde. Todos los días me meto un zoom con cámaras y todo mi equipo nos vemos las caras dos veces al día. 8, 0, 7 de la mañana hora de México y 4, 47 hora de México. Todos juntos. Y eso es bien importante para el alineamiento del equipo y que estemos todos perfectamente alineados y que me vean la cara y les dé confianza a lo que estamos haciendo. Si no me ven y me escondo, ¿qué dicen? No, algo está mal, algo está mal, se empiezan a preocupar, oye, me van a correr. Todos los días los veo a todos enfrente, ojo a ojo, dos veces al día. El equipo de liderazgo. Teníamos una junta los lunes en la mañana. Ahora tenemos dos juntas a la semana. Lunes en la tarde y jueves en la mañana. Y es una junta más o menos de una hora y una hora y media. Entonces, aparte de duplicar las juntas diarias, duplicamos la junta semanal. Y luego, con mis inversionistas, les mandaba yo un reporte cada trimestre. Ahora les mando un email semanal. Y ese email lo estoy haciendo con video para que me vean el video, cómo reacciono y que vean si estoy preocupado o cómo estoy reaccionando. Entonces, comunícate en exceso. La gente no se va a quejar de que te comunicaste en exceso. Se va a quejar de que no te comunicaste con ellos. Desarrolla tableros de control. Oye, yo no sé qué están haciendo mis empleados en su casa. Están todos trabajando por todas partes. Es normal. Todos están trabajando remotamente. Pero no sé qué están haciendo. Entonces, hacemos tableros de control como si fuera una torre de control de un aeropuerto y tenemos medidores de todo lo que está pasando. Entonces, yo en cualquier momento me puedo meter, aquí tengo mis medidores diarios y te voy a decir como ejemplo, ahí voy, me estoy metiendo aquí Clifolio, que es una plataforma y te puedo decir que hoy estamos 20.5% arriba del estimado de ventas al día de hoy. Tengo un plan de ventas y tengo diario mis KPIs, entre ellos ventas. Hoy voy 20.5% arriba de mis proyecciones y lo tengo minuto a minuto. Eso tengo tableros de finanzas, operaciones, tecnología, servicio al cliente, todo. Oye, ¿cómo está mi departamento de servicio al cliente? Ahí está. Tengo ahorita en la clase que más vendemos, nuestra clase más cara, tengo 154 estudiantes, 90% de ellos muy felices o son promotores, 10% neutros, ningún negativo y te digo exactamente qué están haciendo, cuánto están haciendo, todo en tableros de control para poder tomar decisiones. Nosotros siempre tenemos un dicho en la empresa, en Dios confío, todos los demás traigan su data. cuando la gente llega, no, es que yo creo que debemos ser tal y yo creo, no, dame data para comprobarme que lo que estás haciendo es real. Entonces, el ejemplo internamente es, oye, es que yo creo y confía en mí, no, yo confío en Dios, nada más. Todos los demás traigan su data para comprobarse. Entonces, invito a que todos vengan a las juntas con contactos, con contenido, con números para ver lo que está pasando. Y obviamente tenemos tableros de control para poder ver esos datos, cómo se están moviendo constantemente. Imagínate manejar tu coche sin tablero de control. No sabes a qué velocidad vas, cuánta gasolina tienes, si el coche se calentó o no. ¿Qué tan difícil será manejar tu coche? Dificilísimo. Igual te lo digo con tu empresa. Ten tableros de control para que sepas cómo están todos los números de tu empresa. Impulsa a tus mejores jugadores. Y es una cosa que he visto que muchos líderes están perdiendo mucho tiempo con sus malos jugadores y están dejando olvidados a sus buenos jugadores. No. Impulsa a tus mejores jugadores. Es el momento de trabajar con ellos. Haz un organigrama funcional de tu negocio. Entiende cuáles son las funciones que necesita y quiénes son los mejores en esas funciones. Si tienes a alguien que no es bueno o no cabe en la función, es momento de sacarlo. Ahorita va a haber gente muy buena en el mercado. Es un gran momento para atraer a mejores jugadores a la empresa. Entonces, yo no digo que corras a todos. No es cierto. En ningún momento lo digo. Trata de dar lo más que puedas. Pero es un gran momento para sí limpiar la gente que no está dando valor y enfocarte en los que sí están dando valor, los que realmente te van a ayudar a sacar tu empresa adelante. Enfócate en esos. Ayúdalos a esos. Usa esos para poder llegar a dar resultados. Ellos te van a dar menos drama, más resultados, menos problemas. Y ya que tengas efectivo, ya que estés creciendo, ya que estés estable, empiezas a traer nuevos jugadores. Va a haber muy buenos jugadores en el mercado. Es gran, gran momento de traer mejores jugadores a la mesa. Seis, prepárate para el cambio. Y aquí tienes que ser ágil y adaptable. Tenemos en una de nuestras plataformas, en nuestros cursos, un cliente que está tomando unos cursos con nosotros y estamos en una llamada en vivo, así como esta. Y me dijo, Daniel, yo tengo antros y la gente ahorita no puede salir, pero ya en un mes que abran, la gente va a ir a los bares y va a tomar y se va a ir a bailar y tal. Dije, oye, yo no voy a ir a bailar a un bar y brincar y sudar y tomar licor y tal. Eso como que está medio difícil, ¿no? Si vas a ir, vas a ir a cenar o vas a salir a parques o vas a salir a lugares con más espacio, pero no puede ser el social distancing de dos metros en un bar y todo estar brincando. Dije, oye, creo que es importante que te pongas a pensar cómo cambiar tu negocio. No, es que los bares y yo, mi negocio, todos son los bares y entonces los demás miembros de la comunidad empezaron a comentar y entonces ya como que empezó a entender y dijo, oigan, ¿pero qué hago? Y nos empezó a platicar, ah, para defender sus negocios se puso a decir todo lo que había hecho para satanizar sus negocios y poderlos tener listos para el COVID. Dijimos, oye, te has vuelto un experto en cómo satanizar y cómo limpiar bares. ¿Por qué no vendes a los otros dueños de bares? ¿Cómo limpiarlo? Cierra tus bares, ágil, cámbiate al mercado y cámbiate como consultor o asesor o educador de cómo poder adaptar las nuevas reglas de sanidad en bares y en restaurantes y puedes cambiar tu negocio y enfocarte en eso. Para la hora que acabó la llamada dijo, ya, es lo que voy a hacer. Entonces pidió ayuda, le dimos recomendaciones de qué hacer, ya se puso a hablar con alguien, nosotros estamos llegando a hacer cursos en internet, y entonces ya montó, está cerrando sus antros y estar abriendo una empresa de educación y consultoría para ayudar a otros dueños de antros y restaurantes a poder abrir, digamos, efectivamente sus negocios ahorita saliendo de la, de la, de la, esta lockdown que estamos, ¿no? Entonces, agilidad y adaptabilidad va a ser bien, bien importante en este mercado. Nosotros, como ejemplo, lo que más deseamos, enseñamos scaling up, escalamiento. La gente me dice, Daniel, no quiero escalar, quiero sobrevivir. Inmediatamente, tuvimos que cambiar nuestro mensaje y sacar clases de cómo sobrevivir en estos tiempos de crisis para luego poder escalar. Pero si no sobrevives, no puedes escalar. Entonces, inmediatamente tuvimos que cambiar nuestra, nuestra visión, nuestro mensaje, nuestra clase, el formato de la clase y en abril lanzamos una clase de cómo sobrevivir en tiempos de crisis con coaches, te ayudamos a rehacer tu estrategia y demás y hacia la clase que mejor hemos vendido en la historia de nuestra empresa de ocho años. Entonces, aprovecha este momento, haz cambio, adáptate rápido a las nuevas tendencias y el que más rápido se adapte, más fortalecido va a salir. No dejes de aprender y es un gran, gran momento para aprender. Yo soy en mi casa, yo viajaba mucho, me la pasaba lleno a ver clientes en coche, en avión todos los días, viajaba, Genaro te lo puedo decir, me la paso en el avión como 15, 20 días al mes, ahora llevo ocho o nueve semanas ya sin salir de mi casa. Entonces, imagínate la cantidad de tiempo que he tenido, he tomado cursos, estoy escribiendo mi libro, he tenido mucho, mucho tiempo. Si ves ahí, aquí están, obviamente, mis libros de atrás, pero eso son los libros que estoy leyendo ahorita, los que ven ahí. He leído una cantidad que nunca había tenido tiempo para leer tanto y para tomar cursos en línea. Todas las mañanas sobre todo platicar de tu rutina, me levanto todas las mañanas temprano y hago mi ejercicio todas las mañanas, mi rutina, viendo un curso. Entonces, hago una hora de ejercicio todos los días viendo un curso en la computadora. Nunca había podido hacer eso, no saben cómo lo estoy disfrutando y lo que me ha ayudado. Entonces, no dejes de aprender, es un gran, gran momento para invertir tu tiempo en casa en poder seguir aprendiendo. Busca mentores y esto es bien importante. Este es el momento de voltear a ver gente que ya ha pasado lo que estás pasando, que puede ver tus negocios desde otro punto de vista y te va a decir, oye, cámbiale esto, hazle esto, cambia esto, haz esta junta o esta mejora para poder salir más fortalecido. Creo que tenemos una gran, gran oportunidad ahorita de que nos ayude la gente más exitosa. Yo le he hablado a gente que antes no me tomaba el teléfono y le llamo ahorita y le digo, oye, yo sé que no me tomó el teléfono, por favor, necesito que me ayudes. Me han ayudado, me han ayudado a ver mis cosas desde una visión completamente diferente y estamos haciendo cambios fuertes. Como ejemplo, yo llevo haciendo videos en YouTube 11 años, podrás ver en mi canal de YouTube, tengo videos hace más de 11 años y empecé a tomar un curso por internet de cómo hacer mejores videos para llevar mis videos al siguiente nivel. Me gustó tanto que contraté al profesor de la clase como una profesora para que me consultara a mí y me está dando consultoría privada y me está diciendo exactamente cómo cambiar mis videos. Yo espero que va a dar un cambio importantísimo en cómo hacemos videos para el valor que damos a partir de más o menos dos meses de hoy que vamos a lanzar con la nueva mentora esta que me está explicando cómo hacerlo. Espectacular. Me enseñaron las cosas que yo no sabía y me ha señado una visión completamente diferente. Y aquí es lo más importante que he aprendido. Yo usaba YouTube como una red social. YouTube no es una red social. YouTube es un buscador. La gente entra a YouTube a buscar cosas. Yo siempre ponía contenido como subo contenido a Facebook y a Twitter y demás. No. YouTube es un buscador. Y entonces cambiar mi estrategia completamente y eso no me pasaba ni por acá. Yo hacía un contenido y lo publicaba igual en todas las redes sociales. Ese es un grave error. YouTube no es una red social. YouTube es un buscador. Esta mujer me enseñó eso. Esta niña que se llama Marley Jacks me dijo a Daniel y digo niña perdón señorita pero es mucho más joven que yo le llevo como 15 años y no saben lo que ha aprendido de ella. Estoy realmente agradecido con ella porque me ha enseñado algo que yo no entiendo. Me ha enseñado mucho desde el punto de vista de los millennials de la gente que está viendo YouTube y me está enseñando a hacer las cosas muy diferentes. Busca mentores que te ayuden a hacer cosas diferentes, te ayuden a ver tu negocio desde fuera y te ayuden a mejorar tu negocio. Nueve. Rodéate de una comunidad de líderes y esto es bien importante para mí. Yo creo que los emprendedores o emprendedoras no podemos pensar nuestra salida de esto. Tenemos que juntarnos con otros emprendedores y emprendedoras y discutir oye ¿qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo y tú qué estás implementando y cómo lo vas y qué es lo que estás viendo tú y estamos aprendiendo de todos. ¿Qué es lo que está haciendo Genaro con México Puede? Es exactamente eso. Te está una comunidad de líderes para que puedas aprender de estos líderes durante seis meses y cada día es una plática diferente de un líder diferente ayudándote a ver las cosas de alguna forma diferente aprendiendo algo. Es exactamente lo que tienes que estar haciendo. Me da mucho, mucho gusto que estés aquí pero tienes que tener una comunidad de líderes para poder platicar y discutir cómo realmente llevar esto al siguiente nivel. Entonces es bien, bien importante que te rodees de gente como tú que quiere los mismos objetivos que quiere lo que estás buscando tú y juntos van a platicar y ayudarse para salir más fortalecidos. Entonces rodeate de una comunidad de líderes hay ahorita una cantidad de comunidades nuevas en internet busca estas comunidades hazte amigos de ellos entra a la comunidad y empieza a aportar valor y empieza a aprender y obtener valor de ellos. Bien, bien importante como un sistema de soporte que por cierto yo llevo siendo miembro de una organización que se llama EO Entrepreneur Organization y ahora una de YPO hace dos años y Entrepreneur Organization ya 20 años y te puedo decir que lo que más 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 me ha ayudado a escalar mis negocios ha sido EO cada vez que tengo un problema voy a mi foro voy a mi comunidad digo oigan estoy teniendo este problema ustedes qué harían y me dan puntos de vista completamente diferentes y me han ayudado a poder son gente como yo que está creciendo sus negocios son emprendedores emprendedoras que están viendo sus negocios diferentes y me están ayudando a llevar mi negocio hasta otro nivel. Te puedo decir sin lugar a duda lo que más ha impactado mis negocios en los últimos 20 años es esa comunidad de líderes como EO y YPO que me han ayudado a poder llevar mis negocios al siguiente nivel. Crea tu propio ritual y yo que la rutina te libera como comentaba me estoy parando todos los días a las 5 de la mañana y hago una hora de ejercicio todos los días. Yo no puedo levantarme con el despertador corriendo bañarme llevar los niños a la escuela o darle su tarea y tal y estar con digamos con estrés y luego sentarme en mi computadora y esperar que te voy a dar valor a ti. No. Tengo que dedicar una o dos horas de mi día para yo obtener energía para yo obtener valor. Leo hago ejercicio tomo un café con mi esposa todas las mañanas y platicamos un poco tengo un espacio de meditación de 10 a 15 minutos diarios trato de leer o mientras voy corriendo en mi treadmill pudiendo aprender algo pero tengo que darle de comer a mi cerebro tengo que darle de comer a mi cuerpo tengo que con mis hijos mi esposa tomamos café en la mañana platicamos hablamos un poco en familia leo medito tal y ahora si a las 8 o 9 de la mañana estoy listo para dar muchísimo muchísimo valor a mi comunidad entonces la rutina te libera arma tu propia rutina carga tu energía en las mañanas para que puedas darle energía a los demás bueno tu liderazgo es fundamental para impulsar tu empresa pero también la comunidad entonces mi pregunta ¿qué estás haciendo tú hoy para potenciar tu liderazgo? ¿quién es tu comunidad de líderes? ¿qué estás haciendo aquí con Bribe? ¿por qué entraste a México? puede ¿qué has obtenido en México? puede ¿has hablado con otras gentes alrededor de México? puede ¿qué estás haciendo para llevar tu liderazgo al siguiente nivel? recuerda el pánico es contagioso pero también el liderazgo es momento de subir tu liderazgo y poder dar valor y luego me pidieron que diera un regalo para ustedes aquí está nosotros tenemos un club de líderes que se llama es una comunidad de líderes cobramos como 25 dólares al mes no se preocupen va a ser 100% gratuito para ustedes abajo está la liga se pueden suscribir durante un mes para que aprendan hay como 15-20 cursos en línea que tenemos tenemos comunidad tenemos un chorro de herramientas para ayudarlos a ustedes es 100% gratuito para la gente de México Puede y por agradecimiento que me hayan invitado ahí se pueden registrar bit.ly diagonal mes gratuito y ahí pueden ver la información y suscribirse completamente gratuito para ustedes para que puedan obtener valor de esta comunidad y seguir aprendiendo junto con México Puede y con Growth Institute bueno muchísimas gracias Genaro estás por ahí veo las preguntas aquí estoy las platicamos las preguntas o como las hacemos como quieres pues miras invitamos al a los asistentes a poder compartir sus preguntas y una de ellas es cuál es si puedes repetir el nombre de la app para crear los tableros de control que mencionaste se llama clip folio clip con k folio pero hay muchas de tableros déjenme les enseño cómo se ve clip folio ahí voy un minuto se llama clip folio aquí pueden ver hay uno ahí si lo ven se llama clip folio esa la uso mucho y luego tengo obviamente mi para que se unida mi reloj es de estos digitales y me da cuántas horas dormí cuántos pases he dado el día de hoy cuánto está mi ritmo cardíaco todo en mi vida tengo pizarrones para poder ver data recuerden en Dios confío todos los demás traigan su data hasta que no me confirmen con data se llama clip folio oye están aquí Lourdes y Regina Guzmán no me digas son las hermanas Guzmán por favor Regina y Lourdes si son ustedes las hermanas de Gonzalo avísenme y aquí está Regina no me digas que gusto saludarlas de hecho Regina y Marcela y Lourdes han venido participando activamente en México pueden si padrísimo si por aquí está Regina fue mi familia adoptiva durante prepa pasé más tiempo con ellos que con mi familia durante prepa me la pasaba en su casa era divertidísimo porque eran muchos más hermanos yo en ese momento estaba solo mi hermano ya se había ido a vivir a Monterrey al TEC y me adoptaron durante toda la preparatoria muy bien Daniel por aquí una pregunta es si puedes repetir el nombre de la persona que te está ayudando con tus cursos en YouTube para que puedan los asistentes consultarla en YouTube ver algún video que ella tenga publicado a ver Clipfolio es la plataforma Marley Jax ella es la consultora Marley Jax que ven ahí es la consultora de YouTube tiene varios cursos en línea yo tomé un curso con ella en línea me impresionó mucho y la contraté a ella como mentora y me está ayudando ella personalmente con mis videos Daniel otra pregunta es ¿cuál es la qué es lo que tú haces cuando estás en una situación complicada? ¿cómo manejas esa resiliencia? ¿cómo te sale esa resiliencia para manejar una situación difícil en las diferentes experiencias que has tenido? ok primero acepto y digo que el único que la va a sacar o el único que la puede sacar soy yo a ver hay una cosa si tú ves la descripción de una víctima en el en el diccionario la víctima dice que es alguien que tiene una adversidad en su vida pero no tiene las herramientas para resolverlo y alguien un líder alguien que no es una víctima es que dice oye hay una adversidad o hay un problema pero yo tengo las herramientas que necesito para salirme entonces siempre regreso a decir yo no soy una víctima yo tengo que tener las herramientas para salirme de esto o las puedo conseguir o las puedo pedir muchas veces tienes que levantar la mano y pedir las herramientas mucha gente no le dan las herramientas porque no las ha pedido tienes que pedirlas levantar la mano y pedirlas y no sabes a la cantidad de gente que le ha hablado que le digo oye tengo un problema y tú eres el único que puedes ayudar por favor ayúdame y primero se me acaba y me dice ¿y por qué te tengo que ayudar? ¿no? y le digo bueno soy un emprendedor y le quiero echar ganas y voy a ayudar y nos queda y normalmente me acaban diciendo ok ¿cómo te ayudo? entonces primero digo yo soy el único que la voy a sacar nadie más me va a sacar yo soy el más responsable de mi propia vida y luego digo ok ¿quién es la persona que tiene el conocimiento o herramienta que yo necesito para salirme? y voy a buscar a esa persona siempre eso lo dice Jim Collins el autor de Good to Great y el autor de este libro que se me hace los mejores libros que puedes estar leyendo ahorita Great by Choice de Jim Collins se me hacen los libros más importantes y Jim te dice cuando tengas un problema la pregunta no es ¿qué? la pregunta es ¿quién? ¿quién tiene la herramienta o el conocimiento que tú necesitas para resolver tu problema? entonces mi pregunta a ti ¿quién es la persona que te puede ayudar o que tiene las herramientas o el conocimiento que tú necesitas para obtener tu resultado? y si encuentras a esa persona ve y búscala y pídele que te ayude o que te vean la información o que te den la herramienta o lo que sea pero es impresionante cómo se te alinean las cosas cuando vas y pides la información entonces pregunta ¿quién? ¿no? ¿qué? y eso te va a ayudar a resolver las cosas Daniel una pregunta o comentario sería ¿qué es lo que tú has visto en la interacción que tienes con muchas compañías en diferentes países? ¿qué es lo que te ha llamado la atención sobre la manera en que están reaccionando estas compañías favorablemente frente a esta situación? la primera es decir oye todos estamos metidos en problemas y por cierto esta crisis no ha sido de las empresas de internet o de los bienes raíces estamos todos metidos en todo y tenemos una crisis de salud primero que nada y luego una crisis económica pero hay que entender que también tenemos una crisis de salud al principio ¿por qué? porque hay mucha gente que está hablando de crisis económica pero quiere hablar con alguien de la crisis económica que tiene un problema de crisis de salud y no puedes hablar con alguien de una crisis económica si ellos están en una crisis de salud entonces tienes que entender que están en crisis de salud pero yo lo que he visto que ha sido más importante que han hecho otras empresas es decir a ver esta es la nueva normalidad y esto va a durar mucho ¿cómo le hago para dar la vuelta? y aquí me encanta regresar a hay una cosa que precisamente lo dice Jim Collins en este libro y en otros que ha escrito que le llama el Stockdale Paradox Stockdale era un comandante de la naval americana o algo así que lo capturan y está capturado muchos años por los enemigos no sé si fue Vietnam o alguien y está platicando de cómo él hizo para sobrevivir cómo le haces para pasar si estás capturado y te tratan mal y todo tipo de cosas y entonces están en la plática y le dijo oye por cierto ¿quiénes son los que se morían? había gente que se moría de depresión ¿quiénes son los que se morían? y Stockdale le contestó muy rápido dijo ah muy fácil los optimistas le dijo ¿cómo que los optimistas? si eres optimista la vas a sacar dijo no los optimistas decían no hombre ya para navidad nos rescatan y pasaba navidad nos rescataban y se deprimían no, no, ahora sí para el 4 de julio nos rescatan pasaba el 4 de julio nos rescataban y se morían de depresión entonces los que más difícil le van a pasar de esto son los positivos que dicen no hombre la crisis en un mes acaba ya van a abrir la calle y voy a salir y mi negocio va a volver a crecer o mi restaurante se va a llenar no, espérame tantito los que están preparados para que esto dure uno y dos años son los que la van a sacar entonces lo que hemos visto nosotros es las empresas que mejor la van a sacar o que mejor la están sacando es que están pensando que esto se va a poner muy mal se va a poner mucho peor y están preparados para algo mucho peor entonces sí quiero que seas positivo en decir oye la voy a sacar de aquí estoy seguro que voy a salir vivo mi empresa va a salir fortalecida pero no va a pasar en un mes va a pasar en uno o dos años ¿cómo la hago para prepararme? tienes que tener esa dualidad de estar seguro que la vas a sacar o seguro que la vas a encontrar pero también sabiendo que eso va a tardar mucho más y esta dualidad es lo que te hace sobrevivir y te va a salir más fuerte de esto perfecto perfecto Lau vamos a cuando nos compartes algunas preguntas por favor oye por cierto aquí sí perdón Great by Choice me preguntan el libro que se llama Great by Choice se me hace el mejor libro de Jim Collins ahí está y le quiero contestar a Roberto Reyes me dice en tu momento de crisis del 2007 ¿cómo te enfocaste para evitar caer en pánico consejos prácticos? la realidad Roberto es entre en pánico es la realidad yo mi negocio lo cerré estaba yo con sobrepeso tenía muchos problemas con mi esposa porque la verdad había sido yo muy mal marido el último año estuvo muy fuerte la crisis me enfoqué en mi negocio no me enfoqué en mi esposa no me enfoqué en mis hijos subí de peso comí mal dormí mal ya te imaginarás todo el estrés que traía y por lo tanto cuando cierro mi negocio volteo a ver no tenía una relación con mi hija mi hija estaba chiquita yo no jugaba con ella no sabía jugar con ella mi esposa estaba enojada conmigo yo tenía sobrepeso hice todo lo malo que tenías que hacer lo hice todo y empecé a tener problemas en la noche muy fuertes me levantaba a las 2 de la mañana llorando sudando en frío la pasé muy mal entonces primero déjame te digo que no no la pasé bien la pasé varios meses bastante mal a lo mejor uno o dos meses la pasé muy mal mi negocio cerró yo estaba en mi casa todo el día en pants no me bañaba y me la pasaba viendo tele culpando al mercado y me la pasaba en la mañana digo en la madrugada levantándome sudando en frío llorando y la verdad levantándome a las 2 de la mañana entonces primero te digo que no la pasé bien ¿qué fue lo que me sacó de eso? me empecé a levantar como te digo 2 o 3 de la mañana no sabía qué hacer y dije ¿sabes qué? voy a empezar a tomar control de mi vida yo yo soy el responsable y nadie más me va a sacar de esto y empecé a hacer qué podía hacer yo bajo mi control dije lo que sí puedo hacer es cuando me levante salir afuera a correr y traté de salir a correr y no podía correr porque estaba muy mal del cuerpo y dije voy a caminar aunque sea y todos los días caminaba entre 5 y 10 kilómetros todos los días así fue a las 2 de la mañana vivía en ese momento en Austin una colonia muy segura y me salía a caminar y me aventaba a veces 2, 3 horas caminando llegaba a mi casa a las 5 de la mañana de caminar 10, 15 kilómetros y llegaba a mi casa con un oxígeno había respirado bien había hecho ejercicio había visto el amanecer con una mentalidad y un ánimo mucho mejor del que me había ido y empecé todos los días a caminar y caminar y hacer ejercicio empecé a correr y me empecé a sentir mejor empecé a comer mejor empecé a jugar más con mi hija empecé a le hacían cenar a mi esposa en las noches empecé a tratar de llevar una mejor relación con ella y eso poco a poco me hizo sentirme mejor y me fue dando más fortaleza en otras cosas entonces lo único que dije es que puedo tomar control yo 100% de mi vida ahorita y eso era el ejercicio y era en la mañana salirme a la calle a hacer ejercicio no sabes lo que me ayudó caminar todas las mañanas a poder ver el amanecer y respirar oxígeno y poder pensar oí mucho de libros de de Tony Robbins y demás y me ayudó muchísimo listo muchas gracias Aniel tengo un par de preguntas que se relacionan te las voy a compartir alguien nos pregunta Juan ¿cuáles son los principales cambios en las estrategias de ventas y marketing que necesitamos adoptar en una realidad post-COVID? ¿no? desde tu experiencia de una manera orgánica digamos sin costo y esto se relaciona con una pregunta que nos acaban de dejar que dice ¿tu mejor generador de tráfico en Facebook es o tu recomendación es? a ver a ver varias cosas a hablar ¿no? primero si no hacías cosas en línea tienes que hacer cosas en línea ya y eso ya se acabó la no es que yo mi negocio es físico no a partir de hoy todos los negocios tienes que poder vender entregar tu servicio o lo que sea a distancia o digital ya ya no se puede tienes que buscar la forma de cambiar tus procesos digitales tu proceso de venta o de entrega de productos y servicios a digital ya no puedes no hacerlo digital este y dos hay muchas comunidades que no pueden dar mucho valor ahorita porque no están teniendo ingresos lo mejor que puede ser y esto viene a tu cómo obtener clientes es dándole mucho valor al mercado entre más valor le des al mercado más el mercado va a regresar de valor si han leído el libro de Padre Rico Padre Pobre que también lo tengo por acá lo acabo de volver a leer bueno es de esta serie el Padre Rico Padre Pobre que de hecho está estoy leyendo todos los de Kiyosaki otra vez este es el de perdón Padre Rico Padre Pobre y luego es el de cómo crear hijos ricos o educados y ahora estoy viendo el de cómo invertir en mis raíces estoy viendo todos los de te dice una cosa bien importante te dice si tú quieres más dinero tienes que dar más dinero y yo te lo digo con valor tú quieres valor a ti dale más valor al mundo la única forma de consistentemente obtener valor es dar valor primero no puedes tú esperar que te den valor y te den valor y te den valor y tú nunca dar valor entre más valor le des al mercado a la economía a las personas más valor te va a regresar es como un espejo entonces ¿quieres ver dinero para venir? da dinero oye no puedo dar dinero ayuda dona días dona tiempo como nosotros como ejemplo en marzo dijimos en marzo no va a haber ingresos no va a haber ingresos ya sabemos que no va a haber vamos a seguir dando clases pero gratuitas dimos una clase gratuita de cómo sobrevivir en la crisis metimos 2.500 directores y directoras generales en el programa cero pesos cero pusimos su nombre y su email y les dimos un curso 2.500 gentes y la gente me dice Daniel ¿por qué lo hiciste? pues tengo que seguir dando valor al rato va a regresar el ingreso no pasa nada y dimos valor y valor y valor la gente se bajó salarios yo no obtuve ni un peso en el mes de marzo y abril y empezamos a dar valor y valor y valor y el valor empezó a regresar entonces si haces una cosa es darle más valor al mercado y por eso me estoy metiendo a YouTube hasta ahorita hemos dado poquito valor en YouTube y en videos y mucho valor en la plataforma no vamos a duplicar nuestro valor en YouTube nos vamos a duplicar nuestro valor gratuito para darle al mercado mucho más valor y ver si en un futuro el mercado nos da más valor de regreso siempre lo tienes que ver así y con tráfico contenido 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 entre más contenido des más contenido va a regresar a ti o más valor va a regresar a ti entonces ¿cuál es la mejor forma de obtener clientes en Facebook? da mucho valor si te vas a mi comunidad en Facebook que es el de Capital Emprendedor podrás ver si estoy haciendo un Facebook Live una o dos veces a la semana Facebook Live Facebook Live Facebook Live Facebook Live da un Facebook Live diario todos los días si puedes tienes tiempo puedes hacerlo da uno diario todos los días un Facebook Live y eso te va a llevar al siguiente nivel el otro día un dueño de un gimnasio me dice Daniel mi gimnasio está cerrado sí pero ¿qué quiere tu comunidad? ¿quiere seguir haciendo ejercicio? ¿da clases de cómo hacer ejercicio desde su casa? no es que si le doy clases de ejercicio no van a regresar a mi gimnasio digo si no les das no van a regresar mejor acostúmbralos ayúdalos a seguir haciendo ejercicio y cuando abra tu gimnasio muy probablemente van a regresar a ti y si no te van a regresar a este valor la única forma de obtener valor de regreso es tu primero dar valor entonces da el mayor valor que puedas al mercado a la economía a tu comunidad a tus clientes y ese valor va a regresar a ti después perfecto gracias tenemos otra pregunta perdón este una pregunta dice ¿cómo encuentro o qué recomendaciones tienes para encontrar información sobre tendencias o estudios de mercado que me ayude con mis decisiones en esta época yo he estado leyendo mucho de tendencias creo que es bien importante ver tendencias y la verdad hay muy pocas cosas que te diga la tendencia sola así como un resumen yo estoy buscando muchos artículos de la nueva la nueva normal es el término que estoy buscando mucho y en inglés the new normal y digo what is the new normal o cuál va a ser la nueva normalidad y la gente está diciendo lo que va a cambiar para siempre yo busco tendencias que cambiaron después de la crisis the new normal o la nueva normalidad tendencias que van a cambiar o pondría cambios en el mundo después de la crisis o cambios en el mundo después de COVID o tal y vas a empezar a ver todo lo que va a cambiar y nadie te va a tener una respuesta correcta en un artículo vas a tener que leer 20, 50, 100 artículos para ver lo que está pasando la cantidad de horas que estoy pasando en YouTube y no viendo películas y videos de gente cantando no de viendo entrevistas de gente que yo admiro a lo mejor me he hecho dos o tres horas de entrevistas diario todos los días veo gente que están entrevistando de qué están diciendo y qué está pasando y qué está haciendo y cómo están reaccionando y estoy obteniendo información miren como ejemplo yo creo que una de las industrias que más le va a pegar son oficinas renta de oficinas la gente ya no va a regresar nosotros ya cancelamos las oficinas mucha gente está cambiando las oficinas ayer leí un artículo del CEO de Google ex CEO de Google Eric Schmidt diciendo no las oficinas va a subir la demanda de oficinas le digo está loco y cuando le doy el artículo creo que tiene mucha razón muchas cosas yo de todas maneras creo que se van a caer las oficinas pero déjame explico lo que dice él dice Daniel o dice el artículo dice sí vas a menos empleados van a ir a la oficina pero antes metías en 6 o 7 metros o 10 metros metías a 3 gentes ahora vas a meter a 1 o vas a necesitar por persona 20 metros de oficina antes metías a 5 o a 6 entonces las personas que sí necesitan oficina van a requerir el doble o el triple de oficina de lo que requerían antes entonces empresas como Google va a requerir mucho más espacio de oficina empresas como call centers va a tener que tener el doble o el triple de espacio y vas a un call center y están todos así como ratitas metidas en unos cubículos eso ya se acabó les van a tener que dar mucho más espacio entonces las empresas que dicen estar con empleados físicos van a requerir mucho más espacio de oficinas entonces vas a necesitar más espacio sí o no yo creo que los edificios tipo A van a requerir más espacio los B y los C mucho menos espacio las empresas que van a tener dinero para pagar cubículos más grandes son las empresas que se van a edificar sus triple A los C van a los B ya los C nos vamos a ir a nuestra casa todos mis empresas estaban en edificios tipo B ya nos salimos todos ya cancelamos todo entonces lee las tendencias vete a buscar artículos ve muchas entrevistas de gente que admires y ve lo que dicen que es lo que va a cambiar y eso te va a decir que va a pasar ahí van las tendencias perfecto Daniel tenemos una pregunta más que nos dicen con base en lo que acabas de comentar que recomiendas entonces para los negocios que están en renta de oficinas para salir adelante tienes que evolucionar lo más rápido posible como ejemplo nosotros estamos buscando ahorita una oficina que nos permita ir un día a la semana decir oye los lunes todos a la oficina y trabajamos lunes en la oficina nos ponemos de acuerdo y luego de martes a viernes a la casa imagínate que hagas una oficina que le rentes el lunes a una empresa el martes a otra el miércoles a otra y tal y renta la oficina por día yo feliz te pago un día de oficina pero uno no te pago cinco si nada más lo voy a usar un día o dame un espacio que vaya un día al lugar de oficina pero salas de juntas para ver a clientes y te pago por las salas de juntas carísimo pero tienes que poder adaptarte a lo nuevo que quiere el mercado yo te lo puedo decir en mi empresa hay tres o cuatro gentes que me han dicho el día que nos permitan regresar a oficinas yo te voy a pedir regresar a oficina trabajo mejor en la oficina voy a tener algún espacio a lo mejor para cinco o seis gentes físico pero luego a lo mejor los lunes o los marchos o los miércoles algún día de la semana quiero que vayan quince o veinte gentes para allá para poder verse coordinarnos tener juntas y luego se van a trabajar a su casa entonces yo me adaptaría a las nuevas a las nuevas normalidades lo nuevo que va a pasar y que es lo que las compañías quieren yo creo que en rentas de oficinas lo más importante que tienes que hacer es espacios compartidos donde la gente pueda compartir espacios y poder no usar un espacio completo y usarlo a ciertos días o momentos perfecto hay dos preguntas que con estas vamos finalizando pero una tiene que ver con qué tips o qué consideras tú para que ejerzas como líder y puedas empoderar a los colaboradores y otra tiene que ver con el tipo de líder del que estar como responsable del equipo de ventas ¿qué recomiendas para ellos? a ver sigue las 10 recomendaciones que te dirá el líder lo más importante no te escondas y sobre comunícate sobre comunícate háblalo con tu gente dile lo que estás sintiendo dile en qué estás atorado dile qué te preocupa explica lo que estás pensando miren como un ejemplo yo estoy muy preocupado los siguientes 3 meses yo creo que los siguientes 3 meses van a estar muy complicados en lo que entendemos cómo se va a quedar el mercado pero luego me dirije a mi equipo y luego estoy mucho más preocupado de qué tenemos que hacer para duplicar el negocio los siguientes 12 meses yo o sea si yo no duplico mi empresa de ventas digamos de estudiantes de alcance de crecimiento en los siguientes 12 meses me preocuparía mucho y se lo dije a la gente y me dijeron estás loco ¿cómo? hay que enfocarnos en sobrevivir y le digo 100% los siguientes 3 meses después ¿cómo duplicamos? vamos a aprovechar esto vamos a salir más fortalecidos y ahí como que no al principio no entendieron tal y lo hemos ido platicando ahorita están mucho más emocionados que yo mucho más viendo hacia adelante de cómo vas a duplicar el negocio entonces enfócate en pocas cosas el 80-20 lo que más valor te da sobrecomunícate con tu gente y mentalmente tienes que prepararte tú para ser un líder recuerda el liderazgo es contagioso sea un buen líder con tu gente y tu gente va a ser un buen líder con tus clientes con el resto de tu equipo y demás sea un buen líder la gente se va a acordar de cómo los trataste cuando las cosas estuvieron mal si los tratas mal se van a acordar de ti en los 105 o 10 años créeme si los tratas bien créeme que se van a acordar de ti también en los 105 años entonces trátalos bien y créeme eso se te va a pagar con creces 10 veces más Daniel hablando de ese punto fíjate que aquí tengo el libro una vez que nos vimos recuerdo siempre que nos veíamos tú mostrabas me regalabas un libro aquí lo aquí lo tengo si ahí está no se alcanza a ver es que te está tomando la foto a ti pues lo tengo con el autógrafo ¿no? si gracias pero siempre hablando de esas de esas buenas acciones Daniel yo de verdad te recuerdo siempre tres así como tienes tus libros dos ocasiones que nos veíamos y me regalabas un libro y eso lo recuerdo perfecto es lo que más regalo mira si en línea con lo que estás comentando y este y por otro lado tengo que comprar 10 libros de este para regalar a mis kids y este y por otro lado también recuerdo cuando Mayagüeli participó como Bribe fuimos de las de las primeras generaciones hace en el 2006 más o menos de este de los de Sklingup y de Gazelles y este y justamente las recomendaciones que tú vienes compartiendo nosotros las aplicamos en nuestro día con día a día con nuestros equipos y eso indudablemente el team back diario los 15 minutos del stand up meeting etcétera son excelentes recomendaciones que ahora sí que nosotros las vivimos en Bribe y les invito a que ustedes las compartan en sus en sus negocios y yo quiero hacerte una pregunta Daniel si tú ves cuál es el futuro que tú identificas en el inter que a ver si tenemos alguna otra pregunta de ustedes escribiendo una aquí del libro de bien raíces sí ya lo puse perdón quiero abrir su cámara y preguntar por ahí había una pregunta de Regina quiero preguntarte cuál es la el futuro que identificas de los modelos de negocio software as a service ok me encanta software as a service pero me encanta software as a service de hecho acabo de tomar un curso de fusiones de adquisiciones de empresas porque estoy viendo y estoy buscando un SaaS para comprar que sea complementario con Growth Institute yo que de lo más fortalecido que va a salir ahorita van a ser los SaaS estos service as a service es una maravilla el modelo y pagas una membresía chiquita o un paguito chiquito y tienes valor a mucho más lo recomiendo ampliamente los negocios de los SaaS creo que van a ser de los más beneficiados yendo a futuro y los inversionistas es lo que más estás buscando si vas con cualquier inversionista dile cuál es el negocio número uno que estás buscando para invertir SaaS entonces creo que va a ser mucho mucha inversión y va a ser mucho foco en los SaaS gracias Daniel por ahí Lau tenemos alguna otra pregunta estamos cerrando ya la sesión de preguntas si hay muy buenos comentarios Daniel compartirte que la gente agradece mucho esta sesión hay mucho agradecimiento por parte de los tips tan puntuales que compartiste las 10 acciones para los líderes y por ahí nos preguntaban cómo accedían a tu comunidad de líderes esto este como en el link si pueden poner el link por ahí pero déjame pongo la página que es bit.li diagonal mes gratuito ¿no? ¿lo ven ahí? si lo ven ahí bit.li diagonal mes gratuito si y también está en el sitio de México que es uno de los beneficios que tú has puesto a disposición de la comunidad y feliz Daniel pues estamos puntuales con el tiempo te agradecemos de verdad este a nombre de muchos comentarios padrísimos hacia ti este y un abrazo Daniel de verdad gracias por compartir darte el espacio y transmitirnos tu visión ¿no? que estás ahora sí que tienes un estás viendo lo que está sucediendo en los negocios a nivel global aunado al background que tienes de pues de tanto conocimiento ¿no? entonces gracias por este espacio Daniel y a la vez al resto de los participantes invitarlos a seguir participando en México puede a compartir es necesario que hagamos de esto una bola de nieve el reto que tenemos enfrente es enorme tantos negocios tantas pequeñas empresas que requieren que requieren ayuda que requieren un consejo a tiempo entonces de ahí que les invitamos a que entren a México puede que compartan con otros este video de Daniel lo vamos a ver en México puede hemos abierto un apartado se llama México puede punto tv o México puede tv dentro de México puede donde esta conferencia la podrás la podrás volver a escuchar recomendar en los siguientes días va a aparecer y a la vez que puedas compartirla con otros y visitar evidentemente dentro de tu website de Grow Institute si nos puedes compartir Daniel los datos para poder o tus canales para que la gente pueda tener información van a Facebook tengo un canal que se llama Capital Emprendedor es Daniel Marcos Capital Emprendedor es donde más contenido doy en Facebook este Grow Institute es mi empresa que es la que vieron ahí del este y les dejo por aquí mi correo electrónico emprendedor.com daniel arroba capital emprendedor punto com ahí está mi email estoy a las órdenes para lo que necesite muy bien Daniel pues muchas gracias gracias a todos ahí están los datos de Daniel en el chat y agradecerles a todos y agradecerles